Fabián, ¿qué diferencia hay entre Wattpad y Goodreads? ¿Es recomendable tener cuentas allí para libros de no ficción y en idioma castellano? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que Wattpad y Goodreads Son plataformas muy distintas y que el enfoque que tienen y cómo pueden beneficiar autores y lectores es totalmente diferente y depende de tus objetivos Vamos a ver en primer lugar Wattpad ¿Qué es Wattpad? Wattpad es una plataforma de escritura y lectura de contenido original Es decir, es una plataforma donde la gente escribe y puedes leer contenido que han puesto los escritores que han subido allí su contenido Los usuarios pueden publicar y leer historias completas o capítulos de libros Por lo tanto, tú puedes publicar ahí un libro entero o simplemente por partes Eso es algo que se hace mucho en Wattpad, que se publican libros por capítulos Es sobre todo conocida por obras de ficción, más que no ficción Por ejemplo, romántica, la literatura romántica es muy importante en Wattpad La literatura de fantasía, ciencia ficción, fanfics, que es literatura de fans sobre cosas que ya son famosas Aunque también hay no ficción, pero la no ficción es menos habitual Normalmente la audiencia y la comunidad de Wattpad es activa y muy joven Gente 15 años, por así decirlo Y los comentarios en capítulos generan interacciones inmediatas Es decir, si tú quieres feedback inmediato de un texto creado para una persona adolescente O cuyo público objetivo es adolescente Puedes conseguir enseguida que alguien lo lea y te dé su opinión Entonces, para ese feedback, si además estás, digamos, centrado en ese nicho de público Puede ser muy interesante para ti Por lo tanto, es muy interesante si tú quieres escribir y a la vez ver cómo reacciona la gente Tu potencial público a los textos que tú vas subiendo en esa plataforma, ¿vale? Luego, además, tienes que saber que la publicación de los derechos en Wattpad Que hay programas que ayudan a los escritores a monetizar sus historias Aunque no todos los libros se pueden beneficiar de este programa Tienes que saber que en Wattpad, cuando tú publicas allí Digamos que publicas gratis para que la gente lo pueda leer A diferencia de lo que sucede en Amazon KDP Que tú publicas y la gente tiene que comprar tu libro Aunque sí que es cierto que puedes ponerlo gratis algunos días Pero la idea de Amazon es vender libros La idea de Wattpad es simplemente poner tu libro gratis ahí para que lo lea y lo comente la gente Luego también, yo diría que Wattpad es ideal para autores emergentes Para autores que están empezando, para autores jóvenes Sobre todo escritores nuevos y que les gusta probar su trabajo en un formato de serie O sea, se estila mucho las series, publicar por capítulos Esto me recuerda un poco a la idea antigua de la novela de folletín o por entregas Que es lo que había en la época de Galdós, por ejemplo Pero aquí se hace online, por así decirlo Luego Google Reads es muy diferente a Wattpad Porque Google Reads no es una plataforma de publicación de textos Sino que Google Reads es una red social para lectores Por lo tanto, no tiene nada que ver Ahí puedes valorar, reseñar y recomendar libros Por lo tanto, no es un sitio para publicar obras completas Funciona en realidad como una base de datos de libros Y permite que los usuarios descubran obras nuevas Vean reseñas y las añadan a listas Es una red social de lectores Es ideal para networking y para publicar reseñas Los autores pueden interactuar con los lectores Recibir reseñas y usar las recomendaciones de Google Reads para darse a conocer Google Reads es una red social que la compró Amazon Por eso creo que está integrado en Amazon Y a veces se pueden ver reseñas Yo alguna vez lo he visto, reseñas de Google Reads en Amazon Y está enfocado a un público amplio y variado O sea, a diferencia de lo que sucede en Wattpad Que es para un público más joven El público que hay aquí es de todas las edades Sí que es cierto que tiene una fuerte presencia en habla inglesa Aunque hay grupos de hispanohablantes Y también pues hay libros en español Hay muchos libros en español Y es adecuada para todas las categorías de libros Incluyendo la no ficción Entonces, ¿es recomendable para libros de no ficción en castellano Wattpad y Gurrits? Wattpad no es el mejor lugar para publicar no ficción Ya que la audiencia suele ser ficción juvenil Sin embargo, si tienes un enfoque atractivo Como capítulos de tipo ensayo, narraciones creativas de no ficción Podría interesar a lectores jóvenes de habla hispana Aunque en principio Wattpad está pensado para obras de ficción Gurrits, en cambio, es muy recomendable Ya que los lectores de no ficción en español también buscan y comentan sus lecturas Al ser una red social de recomendaciones Una cuenta aquí ayuda a obtener visibilidad entre lectores serios de no ficción Por lo tanto, se pueden explorar ambas Wattpad puede funcionar si buscas interacción directa Y está dispuesto a escribir de forma seriada En cambio, Gurrits es mejor para promoción y reseñas de un libro determinado Especialmente si es de no ficción ¡Gracias! ¡Gracias!